Ya sabía, ya sabía por el respeto, por el cariño, por ser un culé más, por la trayectoria que hice en Barcelona, por el momento que están pasando los compañeros, que es difícil el hincha también y por eso, por respeto. ¿Ese respeto para la institución y para quién iba la llamada de teléfono? Para la gente que sabe que tengo el mismo número y que todavía ha sido usando el teléfono. ¿Era para Ronald Koeman? No, 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 para nada. Si lo quiere tomar a pecho... No, no, yo por eso te pregunto, para evitar posibles suspicacias. No, no, había quedado con mis hijos en toda la broma que iba a hacer eso. Bueno, esa llamada. ¿Qué se siente cuando volvéis a jugar ante 60.000 aficionados y todavía muchos se quedan para correar tu nombre? Sí, uruguayos. Seguramente que es una satisfacción, un orgullo, porque creo que la gente el año pasado lo sufrió de no poder disfrutar con nosotros un título de liga. Hace mucho tiempo el Atlético no ganaba. Bueno, es una demostración más del cariño que me tiene la gente y que sabe que uno trabaja duro y fuerte para mantener al Atlético ahí arriba. Luis, hablando del partido de hoy, teniendo unos socios arriba como Lemar, tal y como está, y con Joao Félix, entiendo que será un poquito más sencillo para ti. Obviamente que cuando te dejo de calidad, que están a buen nivel, que marcan la diferencia, te sentí mucho más tono, tanto como Ángel, como Antoine, cuando le tocó también, como Cuña, cuando está. La verdad es que el entrenador lo tiene difícil a la hora de decidir. Hay que aceptar a ver a quién le toca jugar, porque no es fácil decidir con la gran calidad que tienen todos. Y bueno, hoy le tocó a Joao, a Lemar, y creo que nos tenemos que aplaudir porque hicimos un partido perfecto.